Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, acabo de salir de trabajar, de trabajar no, sí bueno, he salido de trabajar y he ido al médico Me he pasado por casa para cambiarme de ropa, asearme un poquito, he salido con tiempo del trabajo, he dicho quiero ir bien Y acabo de salir del médico, bueno, estoy buscando sombra porque hace un calor y un solazo Ahora en pleno mediodía, que el sol está súper potente ¿Dónde nos ponemos para charlar? Mira, he venido aquí a una zona, el sol está dando en una ventana de la casa y está reflejando ¡Qué pasada, qué fuerza! Me vengo más para aquí A ver si no cojo el reflejo de otra ventana Bueno, a ver, ya sé que estáis esperando el vídeo de los jueves Ya sé que queréis estar en compañía de mi padre y Valentina, que os encanta, muchas me lo decís Pero primero tenéis que escucharme a mí No os preocupéis, que mañana jueves iré a casa de mi padre, comeremos con él, con Valentina Charlaremos con ellos Pero hoy, previamente, pues tenemos que hablar de esto, que ya sabéis que ando de médicos Y nada, os quería contar un poquito Ya hoy he finalizado con todo, me habían hecho pruebas Brevemente os comento, por si hay alguien que se le haya escapado Me hice la revisión anual en el trabajo Nos sacaron sangre, tal y cual, nos hacen un montón de pruebas Me detectaron que tenía dos parámetros del hígado un poco altos Y me recomendó el médico de la mutua, pues que viniese al médico de cabecera, a la sanidad pública Para hacerme ya otras pruebas o lo que dijese el médico Entonces, mi médico de cabecera decidió hacerme otras pruebas analíticas de sangre Más específicas del hígado, con más parámetros Y una ecografía, como se llama, intestino pélvica, no, como era No sé, pues eso, una ecografía para ver todos los órganos A ver si se veía algo Entonces, jo, la verdad es que las pruebas han ido súper rápido Yo pensaba que iba a tener una lista de espera súper larga Y ha ido todo como muy rodado, muy bien, por la sanidad pública que tenemos en Euskadi No sé, me ha sorprendido, ¿vale? Porque me habían dicho que había listas de espera y no sé qué Bueno, en otras áreas igual el tema va más lento Bueno, dicho esto, pues nada, hoy he ido al médico Ya os adelanté un poquito La ecografía está bien, todo está perfecto Me miró un montón de órganos, incluso los ovarios y todo Y todo está perfecto Y las analíticas de sangre dicen que todo está perfecto Entonces, bueno, yo también os comenté que en mis embarazos Estuve con la estasis intrahepática Que es una patología que surge en el embarazo Y entonces siempre he arrastrado igual un poquito los restos O alguna otra vez también había tenido así las transaminasas altas Pero los médicos no le habían dado importancia Pero bueno, este médico pues me dijo vamos a hacer una ecografía también Y bueno, está todo perfecto, todo bien Es que luego os comenté también Es que a nada que como chorizo y tal Siempre tengo ardores Pero bueno, pues esto es como Pues otra persona tiene tendencia a tener gases O tiene tendencia a, yo que sé, a tener algo Pues yo tengo tendencia a tener ardores Cuando como algo de grasa Pero no tiene nada que ver con Con alguna patología que pueda tener O tal y cual, ¿vale? Entonces ya está, está todo bien Está todo limpio O sea, me han calculado muchísimos parámetros Hasta para ver si tengo hepatitis Y me ha dicho que tenía los anticuerpos del hepatitis B Que se ve que estoy vacunada de la hepatitis B A ver si estaba vacunada Y ojo, pues no tengo ni idea Y mi madre me solía llevar a un médico privado Y antiguamente mi madre no me llevaba a la sanidad pública Hoy en día hay mucha gente que les lleva a los dos a la vez Y así en la sanidad pública tienen todo bien registrado Pero se ve que no está registrado que yo esté vacunada de hepatitis B Y le he dicho que mi madre como me llevaba a un médico privado aparte Voy a mirar la libretilla Creo que tengo la libreta de las vacunas De cuando yo era pequeña Y me ha dicho el médico Pues llámame o te llamo yo Para que registremos aquí en tu historial médico Que estás vacunada y tal y cual Porque sí que tengo anticuerpos Es que había como dos parámetros de la hepatitis B Y me ha dicho Pues no sé si Y le he dicho yo ¿Eso qué quiere decir? Que he estado expuesta a esta enfermedad Y mi cuerpo ha generado anticuerpos O qué Y me ha dicho que mire por si acaso en la libretilla que tengo Y que le avise Y poco más Súper majo Tengo un médico súper majo Me ha caído genial La verdad Bueno Y nada Dicho esto Ay Son las dos Pues nada A casita He comido algo He comido algo porque tenía mucha hambre Imaginaros desde las 6 de la mañana que me levanto Desayuno súper pronto en el trabajo He picoteado algo Pero es que tenía un hambre Entonces he llegado a casa He llegado a casa a la una Y he dicho Voy a comer algo Y nada Ahora igual me como un yogurt así de los míos Bueno Os voy a enseñar la ropa que llevo puesta Mirad Tengo un mogollón de chupas de estas Imitación a cuero Las típicas chaquetitas estas de cuero Tengo un montón de Bueno un montón de ellas Las tengo en varios colores Este es un color beige Así Kaki La tengo en negro En marrón Y en azul marino Esta es de mango En mango me compré dos Las tenéis en todas las tiendas low cost De un montón de colores Seguramente Y nunca he sido de ponerme yo estas chaquetitas Siempre he sido más de blazers Así como que las blazers Siempre me han resultado como más elegante O me gustaban a mí ir con blazers Pero Este año Me ha dado por ponerme estas chaquetitas Y la verdad es que yo creo Que me voy a aficionar Luego va por temporadas Luego igual otro año Ni me lo pongo Yo creo que algún año Ni me lo he puesto Porque igual aquí las temperaturas Son como súper bruscas De repente hace mucho frío Y de repente pasamos al calor Entonces como que estas chaquetas No las ponemos tanto Dicho esto Dicho esto mirad Me he puesto la falda larga Que es de Shein ¿Vale? Y me he puesto una camiseta de manga cortita Nada que ya por el norte Empezamos a ponernos camisetas de manga corta Aunque todavía a las tardes-noches Refresca bastante Entonces no sé si luego cuando vaya por los niños Igual me pondré de manga larga ¿Vale? Uy me acabo de quitar la chaquetita Y hace fresco A la sombra Hombre al sol hace calor Pero nada A la sombra sí que hace fresquito Y nada Con el buen tiempo Empiezo a ponerme collares Y tal Que me gusta Y nada Me he hecho este look Esta falda larga Que todo el mundo me decía ¡Ah! Y la pones súper abajo Es que claro Es que me la pongo arriba Y me veo como cachul Y como doña Rogelia No sé cómo ponerme Ahora la tengo arriba No me digáis que está abajo Bueno Generó bastante controversia Generó mucha polémica Luego la gente me dice por ahí Que soy una hortera vistiéndome Que me he visto fatal Y bueno Pero eso a mí no me importa Que la gente se meta con mi físico Con mi ropa Que no tengo gusto Eso me da igual Al final cada una tiene el físico que tiene Cada una se viste como le da la gana Y yo jamás me metería Con el físico de otra persona Ni con el gusto que tiene A la hora de vestirse Oye, si la otra persona es feliz así ¿Por qué te tienes que meter con esa persona? ¿No? Hombre, se puede opinar De forma Que luego hay gente que sí que me dice De forma bien Pero es que hay otras Ya sabéis ¡Uf! Bueno, nada Que vosotras y vosotros Estáis esperando a mi padre y Valentina Que lo sé Bueno, yo les veré mañana Pero vosotras y vosotros En nada En unos pocos segundos ya Les vais a ver Nos vemos mañana Hola Buenos días de jueves Bueno, nada Aquí saliendo de trabajar Y ya sabéis lo que toca hoy Pero Os tengo que decir Que con lo bien que andaba Los últimos dos o tres días Había dormido bien Y esta noche La he fastidiado La he fastidiado Soy así Soy una calamidad Tres días duermo bien Otros tres días mal Un día bien Un día mal A las noches Me había propuesto Dejar la tablet El portátil El móvil Hacia un lado No tocar Móvil y tal Y a las noches Pues me meto pronto a la cama En cuanto acuesto Acuesto a los niños Ya me meto a la cama Y pongo en Netflix Una serie Pues para ir relajándome Y tal, ¿vale? Había hecho ciertos cambios En mi rutina Para dormirme Porque claro Ahora ya me levanto súper pronto No es como antes Que igual dormía más Por la mañana Y ayer No sé Esto sí andaba bastante bien Ayer Estoy enganchada A la serie Machos Alpha De Netflix No lo tenía visto todavía Y claro Es que te enganchas De una forma Que empiezas a ver Un capítulo Otro capítulo Otro capítulo Ayer me vi Tres capítulos seguidos Y claro Se me hizo súper tarde Mire el reloj Otro propósito Que me suelo hacer Es no mirar Qué hora es ¿Vale? Porque empiezan Para anoyarme Ana es tardísimo Te tienes que dormir seguido Porque si no te duermes Mañana a las 6 de la mañana Solo habrás dormido 5 horas y media Solo habrás dormido 6, 7 horas Y ya sabéis O sea Las que tenéis problemas Con el sueño Me entendéis ¿Verdad? Entonces claro Ayer vi que era tardísimo Empecé a calcular Si no me duermo seguido Buah Tal Total Que me puse nerviosa Me entran los nervios Y ya cuando Mi cuerpo se pone En modo tensión Y nada No me relajo Y pues luego estoy Toda la noche Que si me he despertado Al baño Que si tal Que si cual Que no cojo Ese sueño profundo Bueno Total Os estoy metiendo Una chapa Bueno pues resulta Que es que me he pintado Los ojos Pero este ojo Lo tengo fatal Y ayer Según estaba en la cama Intentando dormirme Notaba que mi ojo Cuando no duermo Pues mis ojos Se estresan también O cogen más tensión O no sé qué pasa Llevaba tiempo Pues sin darme las gotas Porque últimamente Pues como que los ojos Ya los tenía bastante bien Pero Se ve Que voy a tener Que darme Las gotas De forma constante Pues eso Mirad como tengo Joder Me he pintado Porque me echaréis la bronca Ani no te pintes Bueno A ver Bueno sin más Con lo bien que andaba yo Ya estoy aquí Fastidiándola Pero bueno Esta noche Solo voy a ver Un capítulo Venga Otros objetivos Otros retos Un capítulo Al día Y nada eso Bueno Que no os quiero meter aquí la chapa Necesitaba desahogarme Con vosotras y vosotros Pues soy así Soy una calamidad ¿Qué le vamos a hacer? Dicho esto Nos vemos En el pueblo Hola señoras y señores Hola ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Y a mí no me besas? Sí ¿Qué te pasa hoy padre? Uy 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 Hola Valentina Hola Hola ¿Qué te pasa? Hola Si quieres sí Pero qué ¿Qué marcha tenéis aquí? Mira Mira Ahí está Mira ¿Cómo andáis aquí? Sí Sí ¿Eh? Sí Rojas Y 100 cebolletas En el verano Para la semana Madre mía Y puesto así como la sala ¿Y qué tal tienes la cintura? Muy bien Uno me besa Sí, sí A mí me da falta la tierra O ya estáis de baile A mí me da falta la tierra No hay sus trabajos Pero las lechugas ya han crecido ¿Qué rápido? He puesto 20 ¿Pusiste 20? Claro ¿Y que en tan poco tiempo Han crecido así las lechugas? Sí Bueno Esta es de la otra Y hemos puesto 20 ahora Pimientos vamos a poner Oh, pimientos de estos choriceros Para freír Muy bien Y en días En días también En días En la vacina vamos a poner Aida, tendrás que ir allí A ayudarle a regar Sí, segura Pagar a ayudar De regar Rega a Mari Carmen Es que yo tengo el equipo Ya tienes el equipo hecho El equipo José Luis compra Porque ahí en miureta Sí Valía 15 centimos La lechuguita Sí Le hemos puesto ahí La cincotita 10 centimos Ah, mira Joder Pues 5 centimos Es mucho Por cada producto Eso es Vas ahorrando Y ahí valía Las tomates Y nureta Yo lo que he comprado 9 euros Sí Y ahí 100 cebolletas O 100 100 Y ahí valía 4.50 ¿Tú sabes que? Digo Es una La cara Tenéis que preguntar En diferentes sitios Eso es No, y ahí Pues cincotita Ahí está A ver ¿Y qué te dijo La doctora? Fatal Fatal Ahí está Fatal, ¿no? Porque está súper contento Le llama Santa Lucía No te lo coge Fatal, ¿no? Porque está súper contento O sea que no me Bueno, yo contento Siempre No, no, no ¿Por qué no? Que va a ir con la madre Se va a ver ahí ¿Por qué no? A ver ¿Qué te dijo el médico? Muy bien Sí Pero muy bien Sí, ¿eh? Sí Todas las facetas Que tengo De control Y de todo esto Que tengo Muy bien Pero a ver Escucha Ayer hablaste Con la nefróloga No La de cruces es nefróloga Sí, nefrólogía La del riñón Sí Vale O sea que tienes el riñón Divinamente Muy bien El riñón Y la sangre Y todo La creatinina Como un chaval La creatinina Como un niño Mejor que tú Tiene la tensión Yo creo que me tienes Que empezar a cuidarme A mí los tres Valentina También ha tenido Un analítico Muy buena Sí, ¿eh? No ves que comemos Lo mismo Claro, claro Y el estrés El nivel de estrés También es el mismo Yo poco Valentina un poco Bueno, bueno Pues ya me alegro Y te ya me alegro De que te ayude Sí, muy bien Lo has hecho Muy bien La doctora Muy bien Que sí que es muchos años así Así, así ¿Cada cuándo te hacen la revisión? Cada cuatro meses En junio Cada cuatro meses Sí Cada cuatro meses me hace En junio Pues ahora es marzo Abril, mayo Bueno, tres meses Bueno Bueno, tres meses ¿En junio o julio? ¿Eh? Ahí te manda que la carta Pero no fuiste al hospital Te llamaron por teléfono, ¿no? Sí, eso Siempre hacemos por teléfono Es que antiguamente Teníamos que ir hasta cruces Y por correo Me manda los documentos Los volantes El resultado Para hacer la analítica Y todo eso Mucho mejor Porque lo tenemos Súper lejos El hospital Claro Muy bien, muy bien Lo estáis celebrando con flores Ese es Luego me enseñas, Aita A ver qué flores habéis comprado ¿Qué le gusta? ¿Qué quieres que...? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algo o compramos flores? ¡Compramos flores! Pues ya está A comprar flores Le digo, premio para Valentina A comprar flores Muy bien Andáis entretenidos Por lo que veo Sí Demasiado Demasiado ¿Pan? ¿Dónde está? Pan A ver Coge la cesta Un poquito A ver No sé cuál es el tuyo ahora Esta Cada uno tiene un pan De este año De este año Los burros Hay que dejar Para que Los burros Me miran ahí Les llamo Sí Que vienen así Es que esos burros Los restos no vienen Vienen así Un día Lo hay que matar Y hacer chorizo Sí Valentina Esos burros Están acostumbrados A que la gente Les dé de comer Y entonces Pues claro En cuanto te ven Pues van A mí me ven todos los días Claro Y todos los días No les doy Pero ¿Les das pan para comer? Pan seco Esto Mira ahora Muy bien Para el burro Y les gusta No tienes costumbre De echar sal No Mejor para la salud Es que luego la comida Se nota La diferencia Pero bueno A ti ¿Qué te ha dicho el médico? A ver A ti Pues todo bien Seco Todo bien Mi médico Todo Que tenías problemas La ecografía Yo me entero por Tania Tía Yo no me entero nada Tania me ve Por Instagram No por YouTube Ah pero todavía en YouTube Ah lo de la ecografía Conté Conté Y me dice Ani En el análisis Que me hicieron en el trabajo Unos parámetros del hígado Tenía mal Bueno mal no Estaban en el límite Entonces se nos ha aquí hecha Me han vuelto a mirar Y me ha dicho Que está todo fenomenal La ecografía muy bien Me miraron todo El bazo El hígado Todo todo En los ovarios Todo Tú dices bien Pero ya está Bueno así hemos descartado Una cosa Y Los análisis de sangre También todo bien Así que Oye No sé Pues ya está Así se va a quedar No Y nada Me dijeron Que tenía Anticuerpos De la hepatitis B Y El otro día Mire el librito De la vacunación De cuando era pequeña Claro como me llevabais Al médico privado Pues en osaquidecha En la sanidad pública No está registrado Pero he visto Que estoy vacunada De la hepatitis B Los tengo que llamar Para que me Que me lo registren Y eso Al final Al hacer un análisis exhaustivo Pues saltan cosas Y bueno Pues así sabemos Más cosas Para la historia del médico Y nada Poco más Bien Lo único Esta noche Que no he dormido Pero bueno Lo de siempre Yo y mis Insomios Dos días duermo bien Dos días duermo mal Y me ataca al ojo Y ya visteis ¿Eso es el ojo o qué? Yo creo que Tensión de ojo O mis hijos Mis ojos sufren Cuando duermo mal Si tienes mucha tensión de ojo Te puedes quedar ciega A ver Que esto me lo estoy Autodiagnosticando yo Te vas a quedar ciego Esto tenía Amá ¿Te acuerdas? Amá tenía tensión de ojos Pero bueno Sin más Pero bueno Estoy bien Estaba en una racha buena La verdad Pero eso Duermo tres días bien Y de repente Se fastidio y duermo mal Así que estamos todos bien Qué felicidad Todo es bien Alegría Primavera Alegría Primavera Alegría Al menos hay un montón De flores Valentina Vamos a florecer Sigo con mi pelo largo Algún día me lo cortaré A mí me gusta El pelo largo Bueno No voy a tomar natilla Hoy no Ni lo pienso Estoy engordando Estás engordando Hombre 76 76 Sí Y no como así Pero Hacía tiempo que no pesabas tanto Padre Pues no sé Es la hora del engorde ¿Cuántas natillas te comes al día? Dos ¿Dos? No, no Antes también Antes también Como dos Siempre Pues será que No sé Por algún sitio Estás metiendo más calorías No No creo No le darás al vino Hombre ¿Le das al vino? Que eso tiene calorías Al vino El vino Hay bellies No sé qué Claro Ya sabes entonces Por qué estás engordando El fin de semana con Pachi Tres, cuatro Marianito Mucho andas con Pachi Últimamente, ¿no? Aita Antes sabías Dejado de andar con Pachi Ahora Andas mucho con él Claro ¿Por qué? Pero antes no Llevabas meses Que no sabías con él Porque no estaba él aquí Sí, sí estaba Sí estaba Para mí no hay flan De café Agua Vamos a ver si hay algo Si no, no cuesta nada No hay flan No hay Pues nada Como en casa No pasa nada A ver Nada A mí no me gustan las natillas Y esas cositas No pasa nada Oh Esto igual sí Yogur griego No Demasiado No me gusta El puré de ¿De qué es? Da igual No Últimamente Yo comemos mucho puré Así que no Para ti Lo cojo yo Sí, sí Iba al coche A coger unos trastos Y he visto que tienen tierra Esta tierra la necesito yo Para la planta que tengo en casa Mirad Nos han estado contando antes Que para celebrar Que mi padre está bien Pues eso Compraron flores ayer Y mirad Compraron tierra Esta tierra voy a llevarla yo Te voy a llevar un poco de tierra He visto ahí ¿Habéis comprado tierra para las flores? Eso es de Es la que vale a tomajes ¿Eh? Ah Te voy a No, no, no Pero un poquitín nada más Porque tengo en casa una planta Que se me va a estropear Necesita un poquito más de tierra Cambia un tiesto más grande Nada Me llevo nada Así Un cuenquito de tierra Ah, pues mira Me llevo aquí Me viene súper bien Vale, mirad Luego cojo Dejo aquí fuera Que se seque Mirad Yo creo que Llevando un poquito de tierra Aquí Suficiente Porque se me está secando La planta que tengo en casa Bueno Iba al coche A coger unas cositas Siempre estoy subiendo Trastos A casa de mi padre Antes habrá hecho con la madre Allí en el caserio de ellos En Rumanía Y pues bueno Claro Oye La cosa es que sacará cosecha Hombre Y comer Ya puedes Si, ¿no? Sí Muy bien 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 Ya habéis visto Que la huerta de Valentina Está dando sus frutos Y nos hemos traído Dos lechuguitas pequeñitas A casa Hoy a la noche Lechuga para Para cenar Estoy pensando en Ponerlos a remojo Para quitar bien Toda la tierra Bueno Aquí el fregado De mi marido Que no lo ha hecho Que ya ha comido Y está descansando En la sala Estoy pensando en eso En dejar Las lechugas Las hojas de lechuga A remojo Con un chorrito De lejía ¿No? Para quitar bien Todas las bacterias Porque claro Esto se ha cogido De la tierra Tal cual Por aquí Un poquito De tortilla Que hoy han hecho Tortilla Y me ha puesto La mitad Mirad Para cenar No sé Que tiene Mis hijos En cuanto vean Ay ¿Qué es esa cosa verde? Ay ¿Qué es eso? Será pimiento verde Pues ya no comen Y nada Aquí Patatas en la riojana Que se ha salido Un poquito Porque este tupper Pues claro No es tupper en sí Pero Pues nada Está ahí El plástico Todo manchadito Y por aquí Me voy a preparar Aloe vera Con té Que es lo que me pide El cuerpo En estos momentos Por cierto En la web de Procis Ya sabes Que se agotaron Casi todos los tés Sabéis Que se agotaron Ya Estos tés Solubles Solo queda sabor piña Los hemos agotado Estoy convencida De que es por mí Que yo cuando empecé Con Procis Bueno Tenía todos los sabores Para elegir Sé que a muchas de vosotras Os encanta este té Y la verdad es que Es aditivo Ahora me lo voy a beber Súper a gusto Es que esto me hace beber líquidos Porque yo soy una persona Que No me gusta beber En general Bebo Es que cuando salgo al parque Tampoco bebo Porque Es que no me gusta beber Y esto Me hace beber Un montón Por cierto Tengo una lavadora Para colgar Voy a sacar Las cositas Que hay por aquí Pocas ganas Tengo yo De ponerme a colgar Ahora La lavadora Pero Hay que hacerlo Mirad Por aquí Tengo La tierra Que he cogido He aprovechado Que tenían ahí Una bolsa enorme De kilos Y kilos De tierra Yo creo que Con esto Va a ser suficiente A ver si luego A la tarde Cuando vuelva del cole Con los niños O mañana Le ponemos esta tierra Rica A mi planta Para que resurja De las cenizas Que se está apagando Poquito a poco A ver Todavía creo que estoy A tiempo de salvarle Dicho todo esto Ya he colgado la ropa Toca prepararse Para ir al cole A por los niños Y nada Estamos teniendo unos días Así muy primaverales No está haciendo Hay un super calor 20 grados 22 Así que Es el momento De empezar a ponerse Estos vestiditos Que son así Más fresquitos De tela fresquita Este es un vestido De manga larga Y bastante larguito ¿Vale? Es bastante larguito No es largo Del todo Hasta abajo Me hubiese gustado más Si hubiese sido largo Hasta abajo Este vestido Me entró por el ojo Y lo compré Pero Tampoco me convence Del todo Pero bueno Quiero ponérmelo Así con florencitas Mirad que estampado tiene Colores bastante claritos Tal y cual Tengo aquí un cinturón Que No sé No estoy yo Para ponerme cinturones Porque bueno Me noto un poquito Así como hinchada Tal Llevo así Llevo así Una temporada Un poquito Pues bueno Que no me estoy cuidando Tanto En cuanto a comida Y estoy como Bueno Ya entraré en la buena racha Y tal Entonces no quiero ponerme Nada apretado En la cintura Bueno Hoy voy a ponerme esto Este look Tiene este labial Un color rosa Clarito Color fix El número 02 A ver Que tal pinta Ay Este ya empieza a secarse Es que yo creo que tiene Como tres años O así Tres o cuatro Ya empieza a secarse No pinta Del todo bien Ah bueno Ahora parece que va Ahora parece que va Ay Que bajita estoy Ahí abajo Que no me veis bien Bueno Pues nada Este conjunto Ay Ahora tengo calor Para estar aquí En casita Me voy a quitar La chaqueta Estoy pensando En coger Una chaquetita De punto Por debajo Por si acaso Luego enfría En el parque Y este look Me pide Llevar Un colgante Así Chiquitín Tengo aquí Un colgante De estrellitas Muy bonito Para ponérmelo Aquí así A ver A ver Qué tal Queda Mirad Me he puesto Una camiseta De tirantes Por debajo Bueno Porque los vestidos Escote pico Me suelen quedar Súper abajo Pero no Este me queda Bastante bien Este Me queda Bastante bien Pero normalmente Siempre tengo que Meter alguna Camiseta Porque Como tengo Poco pecho Siempre tengo Ese problema Con los vestidos Así Mirad Yo creo que esto Va a quedar Súper chulo A ver ahora Cuánto tardo En atarme bien A ver No consigo Ponérmelo Y ya me he puesto Nerviosa Porque voy Uy Tardísimo Así que Se me ha quedado Enganchado Bueno Que no veis así Se me ha quedado Enganchado Bueno Ahora le diré A una amiga del parque Que me lo ponga bien Que me lo ponga bien